Buenas, buenas mi gente de OG New York, bienvenidos a su canal favorito Y mis OG, aquí lo vemos, Henry Espinal, firmado con los Diamond Bats de Arizona, mi gente, sí Este super prospecto firmado es de Valverde Mao, miren que hermosa curva tiene Cuenta con una recta que viaja entre las 92 y 93 millas por hora Lo interesante de Espinal es que apenas tiene 17 añitos de edad, mi gente, sí Le queda mucho camino por recorrer y creo que va muy bien para su edad Se le mueve un montón la bola, mi gente, miren aquí, Espinal de Valverde Mao para el mundo Cantado Aquí lo vemos ponchando, vamos a ver este lanzamiento Bueno, buena para ti que tú no estás parando Bueno, un granito de la bola Es muy bueno, este es malísimo Vale, claro Ey, demasiado güey, dale la barriga ahora